Nacido el 13 de enero de 1957 en el barrio de Villa Crespo, en Capital Federal. Es, desde el año 2007, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Realizó sus estudios primarios en el Colegio Guarda Ramos Mejía, donde incluso rompió la ventana de la dirección de un pelotazo. La secundaria la cursó en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, de la Universidad de Buenos Aires y luego siguió la carrera de marketing en la UADE. Apasionado por los deportes, en el año 1986 había comenzado su carrera como motonauta. De hecho, fue subcampeón de la clase 6 litros offshore. Pero en 1989, mientras corría los 1.000 kilómetros del delta en el río Paraná, sufrió un grave accidente que le provocó la pérdida del brazo derecho. Sin embargo, luego de un intenso tratamiento de rehabilitación, volvió a competir y logró conquistar ocho campeonatos mundiales. Después de triunfar en el deporte, sufrí el accidente y lograr seguir adelante, sentí que mi vida debía dar un giro. Me retiré de la vida deportiva y empecé a buscar mi nuevo camino, afirma. Luego de trabajar en la actividad privada durante algunos años, se embarcó en un proyecto aún mayor. Quería comprometerme para lograr el desarrollo del país, recuerda. En 1997 fue electo diputado nacional, cargo que renovó en 2001, pero que abandonó cuando la grave crisis de la nación lo llevó a asumir el reto de conducir la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación. En 2003, acompañó a su amigo Néstor Kirchner como compañero de fórmula presidencial. En tanto que en 2007, se impuso en las elecciones para gobernador de la provincia con casi el 50% de los votos. En 2011, renovó su cargo. Hemos logrado mucho, y aún queda mucho por hacer. Hay que profundizar lo que hicimos bien y corregir lo que pueda mejorarse, sostiene. De cara a 2015, se presenta como uno de los precandidatos con más perspectivas para suceder a Cristina Kirchner en el sillón de Rivadavia. Casado desde 1991 con Karina Ravolini, afirma que muchas de las cosas que logró no las podría haber alcanzado sin su apoyo incondicional. Hincha fanático de Boca, continúa jugando al fútbol con su equipo Villa Lañata, que además de disfrutar campeonatos, le permite seguir practicando deporte, algo que él considera fundamental. Hoy nos visita, en Buenos Días, Buenos Aires, Daniel Scioli. Bueno, ahí estaba el informe de presentación. Gobernador, gracias por estar en Buenos Días, Buenos Aires. Muchas gracias por la invitación. En Cueve Noticias, en general, en este canal que hacía un tipo que teníamos ganas de charlar con usted. Albino, gracias por estar. No, gracias a ustedes, chicos. Bueno, decimos, es un canal de la provincia de Buenos Aires, nos faltaba la visita del gobernador antes de cerrar el año, por lo menos. Sí, me parece una gran ocasión para llegar a cada rincón de la provincia, del corazón de cada familia, por respecto un poco al balance de lo que ocurrió este año y la expectativa para lo que se viene. Hoy creo que es la gran responsabilidad social y empresaria que tiene este emprendimiento, este grupo Info Cielo, que lleva adelante esta tarea con el talento de ustedes y transmitiendo las distintas alternativas, políticas, económicas, sociales de la provincia. Es muy bueno eso, gracias. Bueno, recién Albino, Anita, viene el gobernador de inaugurar la terminal de contenedores, algo que se esperaba hace muchísimo tiempo, ¿no? Estaba en el escudo fundacional de La Plata, el escudo del puerto, pero era una expresión de deseo. No había asumido todavía como gobernador y ya en las grandes obras que estaba planificando, estaba esta en mi agenda, pero era una obra muy costosa, no lo podía hacer el Estado. Era necesario generar las condiciones para la inversión privada, por eso un grupo finlandés con un grupo argentino, Tecplata, impulsó la ley de iniciativa privada para generar las condiciones que se lleve adelante esta inversión. Se finalizó la obra civil, 420 millones de dólares, las grúas que vinieron de Shanghái y hoy fue un día muy importante porque el primer recalado de un buque porta contenedores y la primera prueba operativa. ¿Esto qué va a generar el puerto? Un gran atractivo para las inversiones, para seguir reindustrializando nuestra provincia. Va a descomprimir el Gran Buenos Aires, la zona de Zarate Campana y conjuntamente con las obras viales, porque no es un hecho aislado. La tercer carrera, la autopista Buenos Aires de La Plata, la ruta 6, la autovía 2 renovada, todo contribuye a generar un marco de competitividad y de mejorar la logística y el transporte. Por eso agradecí a los trabajadores también de la UOC, a su secretario general. Fue un hecho muy alentador porque nos demostramos que cuando empujamos juntos a empresarios, el Estado y los trabajadores, se ponen a casa grandes logros. Bueno, y además se preparan para el verano, ¿no? Yo veía unas imágenes en la costa con respecto a Yo Separo, por ejemplo, los residuos, la campaña que se viene para las playas, ¿no? El operativo este año SOL es integral, no es solamente lo tradicional de la policía, sino que tiene que ver con la salud pública. Hemos organizado trailers de salud, hemos organizado el banco móvil, el banco provincia para acercarlo donde está la gente fundamentalmente y también crear conciencia de la cuestión ambiental. Como esperamos mucha gente, es muy importante que la gente ayude y generar las condiciones para arrojar los residuos y no contaminar. Así que vamos a estar cuidando al turista que sale de su casa en las rutas con radares, con los controles vehiculares. Cuando llega a destino, en alguno de los 1.200 kilómetros de la costa atlántica, en las playas, con nuestro cuerpo de guardavidas, a los chicos a la noche, con la ley de nocturnidad. Gobernador, hablando de la seguridad, digamos, el operativo SOL está en marcha y demás. Yo escucho sistemáticamente decir que no hay medidas mágicas para resolver el tema de la seguridad o de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que también es cierto es que sigue estando al tope de las preocupaciones de la gente, el bonaerense. En este caso, los que van a la playa, pero también los que se quedan en sus casas atravesando el verano. ¿Qué deben saber de lo nuevo justamente para atender esta cuestión de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires? El año pasado hubo 8.000 efectivos y hubo una baja drástica de los episodios de inseguridad. Este año, por la política descentralizada de las escuelas, ustedes saben que ingresaron 10.000 policías, de los cuales 5.500 ya están en el operativo SOL. ¿Qué significa esto? El 50% más de policía que lo que tuvimos un año pasado, más 300 patrulleros, 7 helicópteros, camionetas, móviles de acuerdo a las características del suelo en cada lugar, van a estar fortaleciendo la prevención. Así que la gente planifique sus vacaciones tranquila y segura, que nosotros nos vamos a ocupar de darle el acompañamiento y la tranquilidad necesaria. Y un tema de la policía, y en todo caso de la seguridad, tiene que ver con la policía judicial. El gobernador se anunció, se trató, se debatió, tuvo un amplio consenso en la legislatura, la creación de la nueva fuerza, que se suponía venía a resolver algunas cuestiones de connivencia, sospechas entre la policía y lo demás. Sin embargo, da la sensación de que es prácticamente imposible conformarla. Hoy mismo la Procuración ha ampliado otra vez más el tiempo de inscripción porque parece ser que resulta que no es atractivo. Yo se lo pregunté a la Procuradora Falvo, me dijo, voy a impulsar que se cambie la ley para que la durabilidad de quienes formen parte de la policía judicial esté garantizada. ¿Usted apoyaría una medida de esa? Sí, todo lo que sea, como vos bien lo transmitís, es una necesidad estratégica, ha sido clara mi voluntad política, pero hay que hacerlo operativo. Las cosas, si evidentemente quedan en un marco teórico, no es el estilo que impronta yo le da mi gestión. Quiero poner en práctica, como he puesto en práctica, tantas otras iniciativas, ¿no? Como ahora vamos camino... Usted dice que se ponga en marcha y después discutimos otras cuestiones. No, no, que estoy abierto con la experiencia de la Procuradora o cualquier modificación que crean que tenemos que introducirle para esto mejorar y agilizar la puesta en práctica. Lo vamos a hacer. Yo voy bien de una forma abierta, escuchando y buscando los consensos que nos lleven a este objetivo que fue readecuar el funcionamiento del sistema judicial con la seguridad ciudadana a esta nueva realidad y característica del hito que vamos enfrentando. Y la Policía Judicial, la Autonomía de la Defensa, la Ley de Fragancia, entre otros casos, estuvieron orientados a eso. Una de las cosas, de las cuestiones más importantes que se fueron tratando, incluso fue llevado al Congreso de la Nación por Martín y Saurralde, fue el tema de las excarcelaciones. Sí, la ley de armas, que es una ley para desalentar el uso de armas. A mí me parece importante que en un momento el Congreso se dé ese debate porque si no hay armas no hay muerte, si no hay armas hay paz, si no hay armas no tienen tradera, no tienen secuestro. Entonces es un debate que se está dando en otras partes del mundo. ¿Cómo desalentamos a estos delincuentes que se queden con armas para llevar adelante distintos tipos de delitos? Tiene que saber que si tiene un arma y no la tiene declarada o no tiene permiso de portación, tiene un problema. O cuando la policía hace distintos procedimientos y los detiene a los delincuentes con armas, después lo máximo que podemos hacer es decomisársela, luego ustedes ven la cantidad de armas que destruimos fruto de esos operativos. Nos parece que hay que ir acorralando al delito y dejando cada vez menos posibilidades y cada vez más para que la gente viva más tranquila, en paz y más segura. Por eso armas y drogas, drogas desde la lucha contra el narcotraficante, porque el adicto es un enfermo, es un problema de salud pública y como tal hay que tratarlo. Si hablando de la gestión, nosotros como canal provincial durante todo el año recibimos el reclamo o en cierto modo quizás la denuncia de algunos comedores escolares de distintos distritos, en el caso de Tandil. En el caso de Mar del Plata incluso hablaron y amenazaron con el cierre de 25 comedores escolares en su momento porque hablaban de un recorte. Digo, ¿cómo se soluciona ese tema que tiene que ver con un sector que es el más vulnerable y es el que quizás menos puede reclamar, porque son los más chiquitos que van y que se alimentan en los comedores escolares de la provincia? Nosotros estamos muy atentos a este tipo de situaciones y cualquier planteo que nos lo hagan saber, muchas veces se mete la política, estamos en un tiempo electoral, entonces todo tiende a... Pero cuando hay una cuestión justa y sensible como la que vos planteás, O.T.H. sabe la inquietud, ha sido un debate y una decisión que hemos tomado en su momento, ¿cómo optimizamos? No como ajustados, sino cómo optimizamos los recursos humanos, los presupuestos para atender todos los 1.800.000 servicios alimentarios por día, porque a veces íbamos a encontrar un lugar y había menos de los que decían que le daban, entonces era para equilibrar un poco los precios, no sé qué. Entonces seguimos, bueno, con Eduardo Aparicio, vamos a sincerar cada uno de estos lugares y que cobren como corresponde, que le den de comer al que lo necesita, que le den de comer cada vez menos. Esto fue un poco lo que fuimos buscando. Ahora, una provincia grande como la nuestra, muchas veces puede haber algún caso puntual y me gustaría que a través de ustedes, a través de este canal que están vistos en la provincia, nos hagan saber y yo inmediatamente voy a mandar a la gente responsable a que se ocupe de corregir o mejorar lo que se ha demostrado. Gobernador, le hago una pregunta que tiene que ver con alguna cuestión sensible de la provincia de Buenos Aires. En alguna oportunidad lo escuchamos al expresidente Néstor Kirchner diciendo que Cristina estaba de acuerdo con modificar la coparticipación para que la provincia de Buenos Aires volviera a recibir esos 6 puntos de coparticipación que ustedes los peronistas responsabilizan a la gestión de radicales de haberlos cedido y que los radicales dicen no, de ningún modo, se aprobó durante la gestión de Cafiero en el 88. Es otra discusión al margen. La pregunta concreta es, usted ha sido gobernador de la provincia de Buenos Aires durante 2 periodos, sabe lo complicado que es administrar la provincia de Buenos Aires con los recursos que tiene. Si Daniel Scioli es presidente, ¿va a impulsar alguna reforma de la coparticipación para que quien lo suceda tenga un poco más de alivio financiero para administrar la provincia? Yo no me quedé esperando un debate por la coparticipación, sino que impulsamos reformas administrativas y fiscales muy importantes en la provincia. La creación de ARBA fue dejar atrás 150 años de vieja dirección de renta, grabar a los sectores más concentrados y de esa manera fuimos generando ingresos genuinos que nos han puesto en esta situación de equilibrio fiscal para compensar un poco ese problema estructural que no se puede analizar solamente de un lado del mostrador diciendo, bueno, la provincia que deja percibir, sino tenés que considerar también cuánto invierte la Nación en la provincia en forma directa, en forma indirecta, vía subsidios. Entonces ahí te vas a dar cuenta donde no es una cuestión simple, si bueno, la provincia recupera los puntos de coparticipación y si la Nación te dice, bueno, entonces le damos los puntos pero después ocúpense de las políticas sociales, asignación universal por hijo, subsidio al combustible, en fin, todo lo que puede generar. Entonces ahí es donde yo creo que en el marco de debates hacia el futuro seguramente habrá el buen diálogo entre la Nación y la provincia, las posibilidades de ir mejorando aún más esta situación. Pero hemos dado un salto cualitativo en que era impensable que la provincia termine el año de esta manera. Y yo quiero agradecer a través de este medio a todos los que nos han hecho posible a los trabajadores ponen el hombro, a las organizaciones gremiales, que decían que no iba a haber paz social, que no iban a pagar los aguinaldos, que iba a haber conflictos gremiales. Nada de eso ocurrió. Teníamos el equilibrio con diálogo, con tranquilidad. En el marco de políticas nacionales, que hasta se anunció hoy la baja del precio de la nafta, íbamos camino a la hiperinflación. Eso ocurrió. Íbamos camino a quedarnos sin divisa. Nada de eso ocurrió. Eso que usted dice es impensable que la provincia terminase el año como lo terminó, en algún punto justifica el hecho de que a la provincia le faltan recursos. Sí, pero yo nunca fui... Por más reforma tributaria, Gobernador, 6.000 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires no se puede suplir, más allá de que usted tiene una bandera para mostrar en ese sentido. Sí, acá hubo prioridades estos años. La prioridad fue reconstruir un Estado Nacional que sea un promotor de políticas que abran posibilidades a los municipios y a las provincias. Y para eso hubo que llevar adelante una contención del tejido social, de recuperar la administración de los fondos NACEPA, de allí entregar 4 millones de computadoras, Asignación Universal por Hijo, los programas ahora de vivienda. Bueno, todas esas son inversiones que impactan en la provincia de Buenos Aires. El marco de la ley de financiamiento educativo, todas políticas de agua potable y cloaca. Había 42% de agua potable y cloaca cuando se asumía la provincia. Vamos camino a tener el 80. Y esto, ¿quién lo ha hecho? La mayoría de las obras la ha hecho AISA. Y AISA, las plantas depuradoras que está haciendo, en Berazategui, en Tigre, en Mar de Plata, el otro día el emisario submarino, 420 millones de pesos. Entonces yo te puedo decir, te doy la coparticipación. Bueno, está bien, pero a la obra te la pagas vos después. Y te vas a dar cuenta que la envergadura de la inversión que exige la provincia de Buenos Aires es importante articular con la Nación. Gobernador, hablando de buen diálogo, ¿ha habido un acercamiento en los últimos años con el sector agropecuario, con los productores, con las entidades rurales? Hubo un momento muy tenso en la legislatura, cuando se modificó el gravamen y demás. Y ahora parece que hay... La famosa frase, con la comida no se jode, que pasa en todo en su momento. Claro, digo, está un poco más cerca la situación. Digo, fue un momento muy tenso también en el 2008, entre el Gobierno Nacional, con el campo de ahí, fue un quiebre. Si usted quiere ser presidente, ¿es bueno tener ese sector también, no digo como aliado, pero en buena relación? Es un pilar fundamental. La producción agrícola, ganadera e industrial es el corazón de la Argentina. Producir alimento para el país, para Latinoamérica y para el mundo. Alimento, energía, minería sustentable, ciencia y tecnología, acompañado con financiamiento para infraestructuras que le den más competitividad, más logística. Son temas centrales. Y el tema alimento, bueno, el gran desafío que tenemos, agregar valor a la materia prima. Es decir, el grano va a ser fábrica de pasta, todo lo que significa la reconversión del sector porcino. Importábamos 30% de carne porcina, ahora hemos logrado equilibrio por los incentivos que hemos dado de este ministerio. Esto nos parece estratégico en un mundo que cada vez va a demandar más lo que el país puede producir. Ahora, tenemos que hacerlo con un criterio buscando la sustentabilidad social y económica del país, no un sector en detrimento del otro. Fíjense en la provincia, cuando tenemos 100 parques industriales, la mayoría son en el interior y tenemos municipios como Tres Arroyos que se industrializa la mitad de la cosecha allí y esto ha generado pleno empleo. Lo que hicimos en Balcarse, impulsando industrias vinculadas a la papa, en Chivicó y vinculando al sector del calzado deportivo, en Berazategui, el polo maderero, en La Matanza, el polo del calzado, polos tecnológicos, esta noche vamos a estar en Tandil porque también las energías alternativas hemos querido poner a nuestra provincia a la vanguardia y te inauguramos el primer parque solar, perdóname. Y esta noche, el Cristo a la Sierra de Tandil se concreta la iluminación con energía solar. Hablando del campo, ¿coincide con que tal como está la política triera en algún punto antes que justicia social beneficia la concentración? Más que los grandes locas, los cocinas. Está bien, pero tenemos que buscar los puntos de encuentro, tenemos que buscar los puntos de consenso. Bueno, me meto un poco a la campaña. Hablar, hablar y hablar. Sí, me meto un poco a la campaña. Veía la foto de Insaurralde en el día de ayer con Nicolás Scioli, con tu hermano. Y ya empezaron las especulaciones, porque en realidad no sabemos dónde está Insaurralde, es como que no nos queda demasiado claro. Pero, ¿cómo viene la cuestión? Invitarlo a él un día seguramente. Sí, y le preguntamos a él. Le va a ser importante venir acá a este programa y hablarle a la gente. No le dijo Nicolás, me quedo con ustedes, me voy para el otro lado. No, no sé la verdad, porque yo no... No lo sabemos. Nicolás tiene una agenda de gestión, que es un tema que le ha dado un gran impulso al leasing, que es una alternativa más, como es los microcréditos, el leasing, para los emprendedores. Y también tiene una línea con los municipios. Todos los municipios han renovado su camión de colección de residuos, han puesto lumina y todo, comprovincialismo. El encuentro va a haber sido una sustancia. Pero hablando del tema de la basura, ¿ustedes cómo continúan con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Yo recuerdo hace un año y medio atrás, más o menos, que el tema de la basura en las calles y el conflicto de Valenciana se la tapa de todos los diarios, y ahora es como que se aplacó. ¿Eso tiene que ver con un acuerdo, con un buen diálogo con el gobierno de la ciudad, o qué? Hemos firmado un acuerdo, hemos llevado adelante... La ciudad lleva adelante inversiones que tienen que ver con plantas de última generación que han reducido los residuos que entierran en el Gran Buenos Aires. Por eso hemos trabajado de esa manera, buscando, como lo hago yo siempre, los puntos de acuerdo, de conflicto, porque es un tema central. Ahora, de cara al futuro, energía alternativa, reforestación, separación en origen, reducción, enterrar cada vez menos. Esto es muy importante, porque el cambio climático es una realidad. Perdón, Albino. Fíjense, este año hemos... Hubo estragos con los incendios, con la sequía. Gobernador, estamos en duples con FMC, lo que me están diciendo, está Pato Balbán, del otro lado, dígame a ver si continuamos nosotros acá. Sí. Sí. Está Pato Balbán, Pato, bienvenido a Buenos Días a Buenos Aires también. ¿Cómo le va? Buenos Días, Albino, Juan Pablo, Anita, ¿me escuchan? ¿Estamos bien? A ver, repetimos el saludo para que escuche el gobernador. ¿Cómo le va? Sí, buenos días a todos, Juan Pablo, Anita Albino decía. Hola Pato. Y quería saludarlo a Daniel. ¿Cómo le va, Daniel? Buen día, la verdad. ¿Pato Ribarri, Pato Galván? Pato Galván. Un Ribarri no. Mucho Pato. Buen día, una broma. Un gusto saludarte, mi prela fiesta. Pato Galván. Lo único que te pido, Pato, es que no le hables de boca, porque no ganó nada este año. Y sabemos de... Hablemos de la niata. Sí. Vamos a poner el retorno acá. Daniel, la verdad lo que quería era sumarme a la bienvenida, para nosotros, que venimos laburando en QM hace mucho tiempo. Es muy importante que la máxima autoridad de la zona sobre la que el canal da las noticias, esté en los estudios del canal. Por eso que nos metimos con este dupe, para que también la gente aquí en La Plata, a través del asielo, escuche la entrevista. Y aprovechar para saludarte, y para, bueno, metiste el tema de la niata, y digo, como presidente, ¿se va a costar seguir jugando en la niata o no? Si se llega a dar. No, al contrario. Espero que como presidente no me peguen tantas patadas como me pegan ahora. ¿No viste? Lo tenía algo que pasó. Con esto lo hacías picadito. Iba camino al gol, me arraba... Sí, pero es un partido oficial, ahora vamos camino a jugar la Copa de Libertadores, en marzo. Bien. Entramos Boca y nosotros viceganiata. No, y a lo que me decía Pato, la verdad, todo el equipo de Info Cielo, se lo he dicho a Montes, y disculpen no haber venido antes, no fue por falta de voluntad. La verdad que no tengo paz, es tan largo, tan exigente. Pero tenía muchas ganas, y bueno, lo prometí, lo cumplí, venía antes de fin de año, acá estamos. Daniel, aprovecho una preguntita y lo dejo a los chicos allí. Aprovechando que hablamos de fútbol, digo, últimamente el fútbol, con el tema del fútbol para todos y todos, tiene una implicancia política muy fuerte. Me imagino que estarás al tanto de lo que pasa en la AFA, de lo que pasa con este torneo largo, de lo que tiene que ver con el gobierno y la plata del fútbol para todos. ¿Tenés plan? Obviamente debés tener plan sobre eso, pero se puede contar qué va a pasar en caso de que vos llegues a la presidencia con el fútbol para todos. Mantener, obviamente, fútbol para todos, pues parte de nuestra cultura popular y buscar, como lo vamos a hacer en el verano, que vuelva el público visitante. Bueno. Así que el público visitante ya está, este torneo de verano, la copa de verano, que van a jugar nueve clubes y vamos a estar trabajando en eso para que sea una gran fiesta deportiva de la familia de todos los clubes. La verdad, y Mar de Plata, nos ofrece esa gran oportunidad como lo hemos hecho la última temporada. Y el fútbol, el deporte tiene que expresar los valores de la tolerancia, la paz social, no puede ser esto que ocurre. La verdad que, como a vos, como a tanta gente, estoy indignado. Tampoco le podemos sacar la policía a la gente para acompañar a algunos salvajes que van a arruinar el espectáculo. ¿Y a nivel futbolero te gusta el torneo largo este con tantos equipos? Recién nombrada Mar de Plata, ahora que Aldo Sibis está en primera. Sí, me gusta. Yo creo que le va a ser muy bien porque aparte tiene un profundo sentido federal, ¿viste? Y yo veo lo que pasa en Mar de Plata con el ascenso a Aldo Sibis y otros clubes en otros lugares. Así que es muy bueno. Le da la diversidad nutre, hace más fuerte y hace, creo, con más vigor el campeonato y con un final abierto. Bien, Daniel, de vuelta, bienvenido a Cuema Noticias, muchas gracias. Y nada, sabés que la gente acá en La Plata te está escuchando a través de la Cielo también. Albino, Anita, Juan Pablo, gracias por el duplex. Sigan ustedes allí con la nota que estamos expectantes escuchándola aquí. La última de mi parte, Gobernador, ya que Anita propuso hablar en la campaña. Parece que lo que coinciden todos los encuestadores es que no hay escenario de triunfo en primera vuelta. Después gana uno, gana el otro, según la encuesta que uno mire. Pero en la mayoría de los ballotage aparece Daniel Scioli. ¿con quién se ve compitiendo en un ballotage entre los que andan dando vueltas, Sergio Massa, Mauricio Macri, en el caso de que finalmente no ganen la primera vuelta? Yo creo que acá hay dos proyectos muy claros que cada vez se van aclarando y bifurcando en cuanto a lo que significa el rumbo al futuro del país, que es el que propone el cambio, cambiemos todo, está todo mal, está... que para mí es un salto al vacío, es no... la Argentina no necesita borró ni cuenta nueva, sino necesita, sobre lo que hemos avanzado, seguir progresando, uniendo, entrando en el próximo capítulo del desarrollo de la Argentina y eso lo está expresando hoy genuinamente el pro, ¿no? Porque es lo que se ve, se percibe por la información que hay de encuestadores como que se fue afianzando como una fuerza opositora. Y después, dentro de este proyecto de país, nosotros entendemos que a partir de lo que se ha avanzado estos años pueden seguir las transformaciones para alcanzar la soberanía energética y todo lo que yo hacía referencia antes, ¿no? Y allí donde, bueno, creo que por primera vez en estos treinta y pico años de democracia la gente va a votar en un marco de estabilidad institucional, económica y social y que creo que se va a expresar por alguien que le inspire la confianza, la previsibilidad y que le dé la tranquilidad y que sea genuinamente una expresión de consenso y unidad dentro del peronismo y dentro del Frente para la Victoria y es lo que yo humildemente estoy buscando confiado. O sea, ser el imagen. Claro. Sí, venimos a ver qué, pero me parece vos hacías referencia a los proyectos, las políticas que se van a confrontar. Más se está hablando. Por eso, cuando se habla de cambio, ¿de qué se está hablando? ¿De cambio qué? ¿Cambiamos lo de YPF? ¿Cambiamos que la Asignación Universal por Hijo? ¿Cambiamos que volvemos a desindustrializar el país? ¿Cambio qué es? ¿Volver a endeudar a la Argentina? ¿Cambio qué? ¿Cerrar parques industriales? ¿Cambio qué? ¿No invertir más del 6% del Producto Bruto en Educación? Es que no en cambio, porque cambio es una palabra de marketing que se usa mucho en otras campañas, pero ya hemos visto en Latinoamérica con una gran madurez los pueblos de la región. Le han dicho no a esta impronta, como pasó en Brasil, como pasó en Bolivia, como ha ocurrido también en Uruguay. El verdadero cambio no va a volver a empezar y sobre lo que hemos avanzado está cada vez mejor. Y están dadas todas las condiciones. Ni tampoco eso que quiere instalar que en el 2015 se vota peronismo o antiperonismo, quinerismo o antiquinerismo. Es más profundo. Es más profundo que más avanzar. El Frente para la Victoria tenemos varios candidatos, ¿no? Sí, pero es bueno que el Frente para la Victoria, creo que es la fuerza del Frente para la Victoria que se nutre de esa diversidad, de esa pluralidad de candidatos que venimos trabajando con distintas responsabilidades a lo largo de estos años. Es casi un ejercicio cotidiano en el periodismo e incluso en la dirigencia política. Leer mensajes de la presidenta al gobernador. Que si los derechos humanos, que si la campaña de colores y demás. Ustedes los leen así, los interpretan así. Ya está el futuro. 12 años de experiencia dentro, grandes responsabilidades de todo este programa. ¿A vos te parece? No, yo sigo adelante con los ejes centrales y los objetivos que me he planteado. Y hoy he cumplido un gran sueño. Que es que la ciudad de La Plata tenga la obra portuaria más importante. En la Argentina en los últimos 50 años. ¿No está? Lo prometí y lo cumplí. Y la autopista de La Plata y el camino de Buen Aire y la ruta 6. Entonces, ¿viste? Bueno, se habla mucho, pero a mí me gusta hacer mucho. Scioli, presidente, ¿tiene candidato a gobernador? Hay veces importante también que en la provincia de Buenos Aires se esté dando que haya varios candidatos. Me parece muy bien. Pero lo que me parece mejor que ellos hagan sus plataformas electorales sobre la base de lo que hemos avanzado. ¿Cómo proyectamos? Tipo un plan quinquenal, como lo estamos articulando a nivel nacional, también en la provincia de Buenos Aires. Si ya va a ser 42% agua potable y cloaca al 80. Bueno, ¿cómo llegamos al 100? Si hicimos de 40 a 130 parques industriales vamos a cerrar. ¿Cómo hacemos 250? ¿Comprendés? La sobreinfraestructura, acueductos, gasoductos, corredores bioceánicos. ¿Va a existir algún candidato bendecido? El otro día Cristina Álvarez Rodríguez sacan los estudios de QM Noticias y manifestó el deseo de ser recandidata. Lo mismo Santiago Montoya. Como todos están esperando de alguna manera el dedo de la bendición de Cristina. ¿Pasa lo mismo en la provincia, seguro? Yo voy a contribuir con todo, como he hecho siempre, con todos los candidatos del peronismo al Frente para la Victoria y particularmente dentro de la provincia de Buenos Aires. A partir de las ideas, la propuesta, los contenidos, no es una cuestión de salir a pedir un voto porque sí hay que explicar por qué y para qué. Y como yo lo tengo muy claro a nivel nacional por qué y para qué, es muy importante que en la provincia de Buenos Aires donde yo voy a facilitar, como se ha facilitado a mí en su momento, Noblesa obliga. A mí Felipe Solá en su momento me facilitó información mientras hicimos la transición de gestión que a mí me permitió cuando arranqué inmediatamente poner en marcha reforma. Y no fue, tirar todo por la borde y empezar de vuelta. Fue decir, bueno, a ver, esto funciona, mantengámoslo. Esto que corregí, corregámoslo. Y ya habíamos creado ARBA, habíamos hecho reformas fiscales y así fue que avanzamos. Inclusive muchos colaboradores de Edece habían mantenido conmigo. Y esto tiene que ser lo normal. Yo no tengo un espíritu refundacional de Argentina ni revolucionario. El país no necesita eso. El país necesita la tranquilidad de confiar en alguien que una a los trabajadores, los empresarios, el Estado, que traiga inversiones y que sepa cuidar los logros y avanzar sobre las asignaturas pendientes. Ese es mi compromiso. Gobernador, le queremos agradecer mucho su presencia acá. No, gracias a usted. La pasé muy bien. En una agenda cargada. Me arrepiento no haber venido antes. Y teníamos ganas de que venga. Así que le pedimos con un aplauso al gobernador de la provincia. Muchas gracias. Gracias. Alguien abraza. A ustedes, chicos. Muchas gracias.